Bueno, pues, aquí venimos con otro nuevo video, pues, aquí regresamos, va, don Francisco. Don Francisco, y este muro era, pues. ¿El muro? Sí, mira bastantes pedazos, ven, hay, ¿de? ¿Cómo que? ¿Dónde se vio? Y nos trajo los pedazos. Como ves, la creciente trae, bastante, pues. Un agarrado, don Francisco. ¿Allá a todos, qué andas, qué son? Por eso, sí, desde el dios y hasta allá, ya no agarrado. Ay, con un agarrado, quita las lamas. Como aquí la pegaba. Ah, yo la estaba por acá. Papel, papel, papel o tijera. Tijera, papel o tijera. Con la tijera, el papel envuelve a la tijera. La tijera, quiebra la tijera. Cortado, papel o tijera, quiebra la tijera. Tijera, quiebra la tijera. Tijera, quiebra la tijera. Y a mí me la tonó, sí, pues. Son de arroz, son de, son de, son del otro, de, dale. Ya, pues, le olvida mi nombre. Sí. Mi nombre, pues. Mi nombre. Mi tacaño. ¿Por qué? Ajá, porque... ¿Y por qué no le olvida, pues? Sí, porque es igual a tacaño. Tende, ah, tacaño. Mi tacaño. Y ahí guajar, arriba... Vámonos. Vamos. nada ahora vieron un chacalín un chacalín le cayó pues oye está apenitas mira así no hay ganas de tirarme un chapuzón ronald y le cayó uno de esos creo que le hiciera algo gruaz está grande pequeñito está ya no hay nada muchachos ya no hay nada vamos a ir a ver allá más adelante ahorita no he echado frutas ahorita no he echado frutas este palo no 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 ¿Qué le hicieron? ¿Ustedes le di? ¿Cuándo me pidió allá? A ver qué hizo Bueno, pues aquí seguimos para Francisco Ya lo puedo cruzar Porque no puedo botar la cámara Y ya está no contra el agua No quiere ver nada No quiere ver En los chiflones Hay ¿Cómo se llaman eso? Filimba Ah, tepemechin Tepemechin Allá en el río Rosario Ahí sí hay tepemechin En los chiflones Allá en la poza de la flor Allá en la... Le de la que vieron la llorona Le de la flor, ¿epa? No ¿Qué le pasó a Ronald? Nada, ¿o va? Nada No le pasó nada al pobre Es que él la quería patinar ¿Para qué? La vacación era La vacación era La vacación de los vientos La vacación era La vacación de los vientos La vacación de los vientos agarramos camarones el río de cautas camarones así mire de a cuarta no tiene cueva no tiene cueva en qué una vez solo se les hackeé como 10 pero ahí no tiene si se ve en los lavanderos ahí también aquí para arriba de la gente ya la gente ya no ya no va ya no pone lavanderos aquí va ahí empiezan de vuelta a ponernos como aquí ni una casa y pasa es que son nada nada de orejo de ese es otro otro modelo de conejo que ha salido y hasta el palito módulo adiós don brancis el fue el conejo el fue que pasaría el palito módulo de chamangos para ahí ¿Qué? ¿Después le di inicio? Era una de unas avispas, me picaron. No era bien, no era nada. Antes... Miren, Rana, la única que está pescada. ¿Se lo peca usted? Sí, y es que yo antes me gustaba el mango tiernito. Y hoy ya no me gusta como el maduro. Como en febrero, en enero a febrero, empiezan a echarlo. En diciembre, ¿no? El jocote ya está en enero. Ajá, el jocote. Porque ahorita es tiernito. Así era la piedra, miren. Donde lo agarramos, miren. Andábamos a atarraya, miren. Esa piedra era, miren. La rodeamos con atarraya. Hasta que quedó trabado. Yo la tuve en la cueva, así, miren. Descendida. Y él la estaba apoyando con un palo. Y allí cayó y la dejé. La solté. Y andaba allí. Y más que la verdad tenía un hoyo, usted. Pero siempre la agarró. Siempre la agarró, miren. ¿Quiere que garza? ¿Ah? ¿Quiere que garza? Siempre lo agarró ese camarón. Lo llevamos. Otro día con mi abuelo, miren. ¿Nada empezó? No. Otro día con mi abuelo andábamos. ¿Cuánto tiempo? 10 y 39, 40. Andábamos con mi abuelo, miren. ¿No lo vas a pasar el tiempo? Allí hay una cueva, miren. ¿No lo vas a pasar el tiempo? No, en esa cueva, miren. Lo estaba abajo de puyar y tocaba algo. Y después, al ratito flotando. ¿Cuánto tiempo le salió? Sí. Flotando salió, miren. ¿Cuánto tiempo? 10 y 50 de once ahorita. No, pues, y creo que los veremos hasta la próxima. Bendiciones. Saludos.